Aprovechando este acontecimiento que no se repite todos los días, que es la celebración del 450 aniversario de la fundación de la ciudad, nuestro archivo quiso poner un granito de arena y contribuir con una exhibición de una parte de lo que es el acervo documental de la institución, en particular del archivo histórico, que como ustedes pueden visualizar, está distribuido en las mesas, está compuesto por documentos textuales, documentos iconográficos, cartográficos, fotográficos y bibliográficos, que abarcan un recorrido a grandes rasgos por hechos salientes de la historia de la ciudad y de su proyección dentro de lo que es el marco provincial, iniciando con la fundación de la ciudad misma de Santa Fe, para lo cual está en exhibición una imagen del fragmento del acta que se conserva en este acervo. Es una muestra abierta al público y se realiza el día de hoy, y el día de mañana martes en el horario de 8.30 a 13. Quienquiera que esté interesado puede pasar por acá, por la sala de consulta del archivo histórico, que está situada en calle Francia, 2351, y con mucho gusto lo vamos a recibir.